¿Es bueno comentar todo lo que soñamos? El sueño no tiene otra función más que ser el guardián del reposo. ¿Nos puede ayudar en esa estancia diurna? No sé. No, los sueños no tienen sentido para el psicoanálisis. Sí. Que lo que busca es producir el inconsciente del paciente que está en la sesión. Si no fuera de ese contexto, el sueño no tiene ningún interés. Porque el interés, ya digo, es el guardián del reposo. Es para que mientras duermas, aquellos elementos de tu inconsciente que acontecen no disturben tu descanso. Entonces, como sigo soñando, consigo ahí el objetivo de la satisfacción, pero sin despertarme. ¿Qué ocurre? Que cuando el disfraz no se consigue adecuadamente, aparece el sueño de angustia o la pesadilla, como si alguien llamara a nuestra puerta y dice, despiértate porque te vas a dar cuenta de eso que tú no quieres saber de ti mismo. Entonces, la única utilidad que puedan tener los sueños es si uno está en un proceso psicoanalítico. Es decir, que si uno se pregunta sobre su propia vida psíquica. Es decir, quiero conocer de mí el porqué de mi forma de vivir, el porqué de mis comportamientos, y quiero ampliar un conocimiento sobre mí mismo. Porque el inconsciente, al fin y al cabo, es el mayor conocimiento de nuestra manera de funcionar, pero que no está al alcance de nuestros ojos.